A bailar cumbia con Kernos Torre A bailar cumbia con Kernos Torre Vengan muchachitas, vengan a bailar Esta cumbia de las flores, que sensacional Oye, oye, bien el ritmo y cógele bien el compás Saca, saca tu pareja y goza la fiesta nomás Saca, saca tu pareja y goza la fiesta nomás Saca, saca tu pareja y goza la fiesta nomás Saca, saca tu pareja y goza la fiesta nomás Pero vengan muchachitas, vengan a bailar Esta cumbia de las flores, que sensacional Oye, oye, bien el ritmo y cógele bien el compás Saca, saca tu pareja y goza la fiesta nomás ываетn Y yo, debijo ir a la fiesta nomás Saca, saca tu pareja y goza la fiesta amount Saca, saca tu pareja y goza la fiesta nomás Saca, saca tu pareja y goza la fiesta nomás Saca, saca tu pareja y goza la fiesta nomás Y se va la cumbia Y se va mi cumbia Y se va Y se va Y se va Adiós